Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! ¡Muy besos a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos a Cárcel! ¡No, no, no, no! ¡Bienvenidos a Escapa de la Cárcel! Antes que nada, una metita de 500 likes para más vídeos de este estilo. Podéis dejarme en comentarios más personajes porque a mí se me agotan las ideas, así que ahora mismo, en este vídeo, en este mismo momento, quiero que te bajes la cajita de comentarios y me digas qué otros personajes pueden escapar de la cárcel. Tenéis mi Twitter en la descripción, tenéis mi Instagram y también, amigos, tenéis los canales de dichos personajes en la descripción. Así que desde aquí, si están viendo el vídeo, pues les mando un saludito y que todo está hecho desde el humor, ¿vale? Así que dicho esto, creo que no me dejó nada... ¡Ah, sí! ¡Súper importante! Si ves esta flor de aquí... ¡Eh, sí, sí! ¡Esa, esa flor! ¡Mira qué bonita esa flor! Tienes que suscribirte. Ahora mismo tienes que darle al botón de suscribirse. Voy a esperar. Ahí. Vale, te has suscrito ya. ¿Le has dado like? ¿Tampoco le has dado like? Pues mira, por esa planta de ahí atrás. Esa de ahí. También le tienes que... O sea, le tienes que dar a like, ¿vale? Hoy estoy que no sé hablar. Es por la mañana y no sé hablar, ¿vale, amigos? Así que dicho esto, dicho esto, amigos, vamos a escapar de la cárcel. Me voy a meter en el personaje. ¡Vamos allá! ¡Oh, Dios mío! Tengo que escapar de la... ¡Oh! Unos guardias. ¡Oh, Dios mío! Los guardias me quieren matar. ¡Uh, uh! Vale. Tengo que escapar de esta cárcel. ¡Oh! ¡Oh! Vale. ¡Oh! ¡Dios mío! Creo que vienen los guardias. Un guardia, no me mates. ¡Uh! ¡Uh, uh! ¡Miren! ¡Hay muchos guardias! ¡Oh, Dios mío! ¡Ayúdame, por favor! ¡ recognize! ¡Ah! 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 Dios mío. ¿Es mi compañero? Sí, es mi compañero. Tengo que hablar con los guardias. ¡Malditos, guardias! ¡Me están molestando! ¡Oh, Dios mío, por favor! ¡Uh! ¡Uh! ¡Soy un crack! ¡Oh! ¿Y eso? ¿Hola? ¿Hola? ¡Uh! ¡Mila! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡De más que esté muy bien! ¡Soy Vita! Sí, pero son pues las versiones en español. Sí, somos los baratos Los baratos, claro, pero Pero oye, somos Bebemilo Y tú eres, pues tú eres tú Claro, jajaja Vamos a acabar con los guardias, corre, ayúdame Vamos a acabar con los guardias Bebemilo Toma, tengo visitas, vamos Family friendly, eh, toda family friendly Sí, guardias Sí, family friendly, vámonos, vámonos Corre Me gusta comer salchichas A mí también, me gusta cocinar salchichas ¿Qué leches? ¡Oye! ¿Qué es esto? Ah, que hay un cofre Vale ¿Qué has hecho? ¿Has matado a alguien? No, matado no Le he ayudado a descansar Eternamente Oh, mira, los buenos guardias A la guardia, a la guardia A la guardia, a la guardia Los guardias son muy buenos Bebemilo Dime, dime ¿Tú crees en Dios? Vale Ya está ¿Por qué esta puerta no se cierra? ¿Qué le pasa a esta puerta? No sé Da igual Venga, Bebemilo Tenemos que pasar a la prisión Bebemita ¿Cómo hacemos? Bebemilo Dejadme hablar en inglés, por favor Ah, para que los niños aprendan inglés con Bebemilo Y Bebemita 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 Hola Bebemita Hola Bebemita Bebemita ¿Cómo estás? Bebemita 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 Vamos a escapar de la cárcel Porque somos los mejores ¿A ti te gustan las hamburguesas? Me encantan las hamburguesas Vale Vamos a calcular este guardia Vamos a mandarlo a comer Que tiene hambre Ha ido a comer, ¿ves? Oye Hola, qué chachi ¿A ti te gustan mayores? De esos que llaman chofecos Tengo hambre Voy a comer algo Oh, un guardia Oh, Dios mío Otra guardia Oh, no hay más guardias No, no hay más guardias Eh, hola Hola, buenas tardes Hola, tengo hambre Eh, vale Tampoco me cuentas tu vida Pero quiero comer Eh, pues muy bien Me parece genial ¿Qué pasa? ¿Piensas que soy el camarero o qué? Sí, eres el cocinero Pues la verdad es que sí Eh, quería un plátano asado Un rico plátano asado Porque los plátanos Son lo mejor que hay Voy a buscar un plátano asado Vale Sí Ah, y manzanas asadas Eh, no sé tú Dónde asas las manzanas Pero bueno Lo voy a mirar igual Chicos, parece que no hay Vamos a ver Vamos a esperar Ah, bueno, gracias Venga Hasta luego Chao Venga Se lo voy a contar a bebebita Se pondrá súper feliz De saber que tenemos manzanas Bebebita Mira, mira lo que tengo Muchas manzanas Hay que comer mucha manzana Porque la fruta es muy sana Pero solo te he dado cuatro Sí, claro Eso Vale Vamos al jardín Vamos, vamos Bebebita Bebebita Tú eres bebebita Yo soy bebebita Hola, ¿cuántos policíos? Sí, policías Oh, Dios mío Bebebita Pero chicos No hay que hacer daño a las policías Ellos quieren hacer daño Claro, ellos están aquí para protegernos Corre por ellos Claro Vale, sí Ahora para que de allí También Hola señor Verá, les comento una cosa Es que estoy escapando de la prisión con mi amigo Somos bebés Y tenemos que hacer family friendly Pues te tengo que ayudar a dormir eternamente Vale Un abrazo Tenía sueño, ¿verdad? Uy Vale, vamos a escapar por aquí Ven Ya se puede escapar Espera Había otro lugar para escapar ¿Verdad que no sea siempre el mismo? Eh, sí ¿Qué haces? No sé Hola 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 ¿Estás bien? Está bien Ya he escapado amigo ¿Dónde estás? Sí, ¿me oyes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bebebita ¿Cómo lo has hecho? Bebebita ¿Te gustan las alfombras? No Vale Vámonos Cuidado ¿Y cómo acabamos con los dos guías? Guacha Guacha Mira, mira, mira ¿Cómo lo haces? Bebebita Coméntanos Pues así Enseña a los niños Enseña a los niños Cómo se hace Vamos a hacer los dos también ¡Shun! ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¿Cuánto hay que dormir? Enseñale a los niños Es una leyenda Tenéis que dormir ¿Qué? Bebe Milo ¿Te gusta el chorizo? Sí Vale Vale ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué hacemos? Bebebita No lo sé Te noto preocupado Podemos Dime Bebe Milo ¿Te gustan las alpargatas? Vale Vámonos Vale Oye Hago parkour Mira ¡Dime! ¡Ahora! Este pueblo está todo destrozado ¿Cómo lo hacemos, amigo? ¡Está todo destrozado! ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos, amigo? Vamos a saltar por aquí ¡Ah! Vale Debemos encontrar una casa Para poder quedarnos ahí ¿Has visto que ahora mismo Mi voz se parece a la de Bebe Milo de verdad? ¿Por qué soy yo? ¿Por qué no? ¿Sí? ¿Por qué no? 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 ¿Tú eres Vinta? ¡Yo he Vinta! O sea Que tú tienes mucha VINTA-lidad ¿Sí? Vale Pues vamos por aquí Sígueme Mira Esto es hierba ¡Hala! Bebe Milo ¿Sí? ¿Te gusta la hierba? ¡Vámonos! No hay nadie en este pueblo ¡Qué raro! Mira Podríamos vivir En esta ¿Por qué hay esto aquí? ¡Ah! ¡Uy! Ya no me he venido 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 Oye Pues pienso que podríamos quedarnos en esta casa Aunque no tiene nada Dime Allá no lejos Me he venido ¿Qué? Bebe Milo ¿Te gusta el Micelio? No Vale Oye Bebe Vinta Micelio Dime Que no sabía lo que era el Micelio Pues si no Ponemos Bebe Vinta Bebe Vinta Bebe Vinta Me has matado Bebe Vinta Solo iba a poner Mentira Cochina y Podrida Yo jamás sería capaz de matarte Que no sabía lo que era el Micelio